¡Ay! ¡Tiene algo en la boca! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¡No, no, no! ¿Se escucha como si lloraran, pero a la vez mucho ruido? Como si anduvieran aquí Truena, como que está tronando algo Como que está tronando algo ¿Qué es eso? ¿Está tronando algo? ¿Hola? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cómo está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ay! 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 ¡Mi rodilla! ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se escuchó ruido aquí? ¡Caminó algo! ¡Caminó! ¡Se des... ¡Ay! ¡Dime! Es que me pisé las agujetas, espérenme Ay, me pisé las agujetas Por eso me caí Dije, nada más las meto, espérenme Ay, mi espalda Ay Aquí se vio que cuando yo me caí Miren esto No sé si se alcanza A ver No, 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 no se distingue creo No se distingue pero son como unas pezuñas Son como unas pezuñas Miren Son como unas pezuñas ¿Vieron? Güero, Romero Lo siento mucho pero ya te voy a bloquear Porque no me gustó un comentario que hiciste ayer ¿Qué onda con eso? Pon luz verde Es que puse la blanca para que Para que se viera Ay, sí, sigue moviéndose acá ¿Sigue moviéndose algo? Es que no me está ayudando la luz verde aquí Porque Como hay mucho monte Ya se escuchó allá de aquel lado ¿Se escuchó de aquel lado? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó acá? Amarra las cintas de mi... Ay, de mi bota Pero es que no me quiero distraer Y voltear para abajo A ver Me voy a poner Es que no me quiero distraer Para amarrármelo Espérenme Espérenme, espérenme Me voy a voltear Me voy a... Espérenme Es que no me vaya yo a caer otra vez Espérenme A ver, a ver Ya, ya me abroché Ya me abroché la bota Oiga, no sé si hubo tiempo A tomar capturas Pero bueno Se oye como si Como si gruñera Ay, ya me puse nerviosa Ya no sé si entrar al panteón A la madre Ya no sé si entró O no entró ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Madre santa Ay, 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 ay Escuchate Por detrás de mí Mari No creo que sea Carvajal Mi reina linda No creo ¿Se oyen rugidos? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Dios mío lindo ¿Qué es eso? Diosito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no ponches No puede ser Es que ya no le veo ¿Qué es esto? Mis capturas ¿Qué pinche madre es esa? Dios mío Ay, se está parando Se está parando Se está parando Ay, tiene algo en la boca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 No. No voy a entrar. Se está escuchando. Se está escuchando en el árbol. Se está escuchando. No. 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 Oye. Oye. No. Es una nahuala Una nahuala Miren, miren, el árbol, está arriba del árbol Estoy súper lejos, pero Espero que aquí se pueda ver Ay, en el árbol, en el árbol Es que no me quiero meter al panteón por cualquier cosa Aquí ya salgo En el árbol se ve que se está moviendo Ay, mi madre Algo se ve en el árbol, pero no No se aprecia aquí en el teléfono No se aprecia Miren, 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 se ve en el árbol ¿Qué se está moviendo? Creo que ahí está arriba Creo que ahí se ve arriba Creo que ahí se ve Acércate Para que te vea Y se acerque Ay, 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 no manches Pero es que No, no, no No te rajes y acércate No, pero es que Yo no le vi forma O sea, le vi No sé, ya no sé Ni qué onda, pero Oye, oye, oye O sea, no sé Tengo, o sea, no tengo miedo Pero sí les hago acercarme Pues yo no conozco este lugar No, no conozco la salida Miren, 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 miren Ay, se ve Se vio ahí Me estás fallando Porque no te estás acercando No, qué muy valiente Güey, sí lo soy Gracias, Raquel Sí lo soy, pero No le vi forma No sé qué onda O sea Nada, eso era un Nahual Le voy como Como bruja Bruja Nahuala Sí Obviamente los brujos son personas Los brujos también son Nahuales No todos Algunos Lili, buenas noches Gracias Uy Se oye que corren Se oye que están corriendo Se oye que están corriendo Se oye que corrieron Se oye que corrieron Ay, ahí va Ay, miren amigos Ahí está Mira Porque sola vido Y sola me voy Porque nada traigo Y nada me llevo De este lugar Miren eso Está encuerada Está desnuda Está desnudo Desnuda Pero es que yo le veo El pelo largo Qué madre es eso Ay, no se convierte En animal ¿Es un animal O qué es eso Chinga Entra No No sé Es que eso se ve Muy Muy culero No sé Ahí está No estoy Estoy mero en la orilla Del panteón Mero en la orilla Del panteón Por cualquier cosa Yo corro Creo que se ve Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí pasó Te estás echando Sí Sí, 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 sí Sí Me queda claro eso Me queda claro eso Allá se ve Allá se ve Allá se ve Allá se ve algo Allá se ve Allá se ve Mira, 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 mira Ahí se ve Ahí se ve ¿Qué se asomó? Mira, mira, mira Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve, mira, mira, mira Ahí se apaga esta pinche luz Ya no está Ya no está Ahí se estaba asomando Ahí se estaba asomando El árbol El árbol, el árbol Ay, pinche luz, que se apaga Ay, mira, es que se apaga la luz Anda en el árbol, anda en el árbol Ahí se vio que se movió el árbol, se vio que se movió el árbol Se ven unos ojos ahí, miren, miren los ojos que se ven Se ven unos ojos ahí, miren los ojos que se ven Se ven unos ojos Se ven unos ojos, se están parpadeando Creo que está arriba de ahí Mira, 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 ¿qué es eso? Se ven unos ojos parpadeando, miren eso Se perdieron, se perdieron los ojos Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Se vio un rugido Miren, 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 ya está, ya está de aquel lado Ay, ahora se ve muy chiquito Vieron, 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 vieron eso Vieron eso Mira, 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 mira Ay, pinche luz Mira, 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 mira No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se está moviendo Mira, 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 mira No, 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 no No, 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 no Puta luz No manches No manches Me va a llevar la chingada con la luz Me va a llevar la chingada 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 Porque nada Traigo y nada me llevo de este lugar Porque sola vine y sola me voy Así, así, así Déjeme, salgo a la otra, a la otra lado Y ya me, y ya corto para alumbrarme con el Con el teléfono Ya estoy en la salida Ya estoy en la salida Ay, chingada, madre, préndete Ya se prendió, ya se prendió esta Ya se prendió Ay No te apagues, no te apagues, no te apagues Permíteme que salga Permíteme que salga No te apagues, no te apagues No te apagues No te apagues Ay, mami ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era eso? Préndete, préndete, préndete Préndete Préndete, por favor Préndete, préndete Préndete, préndete Préndete Flexible Préndete El ¡Sí! Dejся Préndete Préndete Préndete